Y llegó el sabor otra vez Con Topi Báilalo ¡RICO! Osvaldo Mendoza ¡Como lo goza! ¡Y échale! ¡Dani Galicia! ¡Lista es tuya y hoy! Y hasta Guadalajara Sebastián Dilleras ¡RICO! ¡Para ti mi rey diamante! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mira cómo lo baila Nayem Miski! ¡Pizza Martínez! ¡E, e, 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 bellaqueo! ¡E, e, 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 sanugueo! ¡E, e, 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 bellaqueo! ¡E, e, 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 sanugueo! ¡Échale Birman Alvarado en Yucatán! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor! ¡Sabor! Y esta es Cumbia de la Risa Para todos los maíz En San Martín Jeco Nuevo ¡Qué rico! ¡Sabor! ¡Eh, e, 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 e,er, bellaqueo! Eh, 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 sacugueo Eh, 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 bellaqueo Eh, 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 sacugueo Y se va hasta Guajaca, señor ¡Suscríbete al canal! Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo